Hola a todos, ya estamos de vuelta del verano y qué mejor momento para hacer un vídeo y repasar un poco cómo vamos a programar nuestro entrenamiento para no estancarnos y avanzar. Seguidnos. Bueno, como ya hemos dicho, vamos a empezar a ver un poco, lo vamos a ver un poco de forma general. Es un campo bastante amplio. La programación del entrenamiento, esa periodización que algunos, bueno, estáis ya llevándola o nunca la habéis llevado porque es algo que se ha escuchado que solamente es para competición. No. Podemos todos periodizarnos, programarnos en el entrenamiento. De hecho, es más que recomendable que yo le recomiendo a todo el mundo que haga sus anotaciones, que no en el móvil va a pedir un lápiz y anotar qué es lo que he hecho y llevar una especie de récord de anotaciones sobre lo que he hecho constantemente para poder ir haciendo diferentes programaciones, cambiando en base a la experiencia porque cada persona, bueno, cada individuo tiene unos requerimientos, un nivel físico. Entonces, no hay nada escrito sobre esto. Se está en constante estudio y lo que es bueno para mí no es bueno, a lo mejor, para la persona que está a mi lado. Muchas veces entrenamos, yo lo hago mucho, entrenar con amigos y nos damos cuenta que no todos tenemos el mismo nivel físico, no todos respondemos de la misma forma ante el mismo estímulo, el mismo tipo de entrenamiento. Entonces, para eso es muy importante ahora repasar esa programación, repasar el cómo nos podemos fijar inicialmente esos objetivos. Entonces, desde mi parte, como yo os puedo aconsejar a vosotros, desde mi parte profesional como entrenador personal, cómo yo trabajo con todas las personas que nos rodean, toda la gente que es parte de este equipo y qué mejor que, aunque se escuche que es algo de competición, el explicaros el cómo y el por qué esa importancia, más que todo para que no haya estancamiento y para que constantemente el cuerpo, conforme va a llegar la adaptación, le sigamos creando estímulos nuevos, vayamos variando para que nunca lleguemos a esa adaptación total en la que el cuerpo ya no avanza, no evoluciona y podamos ir sorprendiendo. Bueno, vamos a echar un vistazo, yo tengo aquí ahora mismo un esquema bastante amplio, ¿no? Lo he titulado lo que es la periodización en general. Esto, vuelvo a repetir, no obsesionéis, pero sí seáis conscientes de que esto, programar, periodizar, hacer diferentes tipos de entrenamiento, es lo que nos va a hacer avanzar, es lo que nos va a hacer poco a poco progresar. Si nosotros constantemente mantenemos el mismo tipo de repeticiones, al final, en algo que ya entraré un poco más adelante dentro de este vídeo, podemos llegar a un momento en el que consigamos una falsa hipertrofia. Voy a hablar un poco también de la hipertrofia, pues porque es algo que en este canal y hoy en día, en fin, la gente joven nos gusta y nos interesa bastante el tema de la hipertrofia. Podemos llegar a conseguir un momento en el que nos veamos muy bien aparentemente físicamente, pero realmente la hipertrofia que estamos consiguiendo es una hipertrofia falsa, una hipertrofia más sarcoplasmática. Es una hipertrofia, pues que, al fin y al cabo, pues hipertrofia realmente componentes que no son contrastiles, ¿no? Pues que rellena el músculo de líquidos, de agua, aumenta el número de mitocondrias, aumenta el glucógeno, pero realmente es esa especie de hipertrofia falsa en la que no estamos consiguiendo la hipertrofia ideal, que sería la hipertrofia sarcomérica, ¿no? Es la que realmente nos va a hacer poco a poco evolucionar y la que tenemos que ir persiguiendo, conseguir esa hipertrofia sarcomérica a base de esto precisamente, una programación, anotaciones y no estar en ese estancamiento. Bueno, os voy a contar en un principio realmente la periodización de qué está compuesta, ¿no? A grosso modo, nosotros llamamos macrociclo, aquí he hecho unos círculos, una serie de anillos para que lo podáis ver un poco más claramente, no sé si soy bueno haciendo esquemas, pero a mí me sirve por lo menos. El macrociclo, digamos, el cual se compone de un trimestre, semestre o lo que es una temporada de entrenamiento, lo que dura una temporada, pues para gente en este caso de competición o para gente, pues bueno, que no es de competición, yo en mi caso este año no sé todavía si voy a competir en una de las disciplinas deportivas que practico, pero sí me marco esa temporada, por ejemplo, desde septiembre hasta julio del año siguiente. Entonces, esa temporada, ese trimestre o semestre sería lo que es el macrociclo, ¿no? Es el cajón grande donde vamos a englobar luego esos pequeños, otros compuestos que serían el mesociclo y el microciclo. ¿De qué estamos hablando del mesociclo? Pues dentro del macrociclo vamos a hablar de dos meses, un mes e incluso dos semanas, que sería el mesociclo de entrenamiento. Y luego los microciclos que están, como podéis ver, dentro de los mesociclos, pues pueden ser simples dos sesiones, desde dos sesiones hasta dos semanas, por ejemplo, de entrenamiento. Esto es para que entendáis vosotros de cara a estructurar esa temporada, ese trimestre, ese semestre, para un objetivo concreto que tengamos, cómo vamos a estructurar el entrenamiento. No hay, como ya lo he dicho, nada completamente exacto, la verdad, no está escrita al 100%, puesto que cada deportista, cada persona individualmente de por sí responde ante cada estímulo de una forma diferente en base a muchos factores. Entonces, no hay nada que sea exacto para mí o sea exacto dentro de un mismo equipo para todos los miembros del equipo. Luego los entrenadores, hoy en día, gracias a Dios, que en todos los equipos hay un entrenador, un preparador, tiene que estar constantemente atendiendo a que no todos los miembros del equipo responden de la misma manera a esos estímulos, a ese tipo de entrenamiento. Entonces, esto es para que entendáis el cómo yo en mi macrociclo voy a fijar un objetivo, que nosotros hablamos, utilizamos una palabra, yo utilizo una palabra en inglés, voy a ver si la escribo por aquí arriba para que la veáis, se llama SMART. Cómo a la hora de fijarme, esto es muy importante que lo tengamos claro, porque en base a que yo, mi objetivo, sean específicos, specific, measurable, que sean objetivos que pueda medir, si no hay mediciones, no puedo llegar a hacer luego esos tipos de entrenamiento en los que yo voy a trabajar con intensidades, con volúmenes, y la A representa a gris. Cuando yo estudié, esto a gris significa que con tu entrenador o en el equipo en el que estés, tienes que estar de acuerdo en base a que sea algo realista, algo alcanzable. Realista, que no puede ser objetivo, pues mañana quiero volar, Superman hay uno y está en la pantalla. Y time, que se puedan medir en el tiempo, si no es imposible hacer este semestre, este mes o estas semanas de entrenamiento. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado mediante esta sigla, qué es lo que queremos, uno dice, bueno, a mí no hace falta esa sigla, si es que yo quiero hipertrofiar. Bueno, está muy bien hipertrofiar. Yo pasaría a una evaluación, porque, como decimos, cada persona está en un punto completamente diferente, tiene descompensaciones, nosotros trabajamos luego con pequeñas valoraciones, evaluaciones, donde identificamos esas descompensaciones, identificamos dónde está cada uno, o vamos poco a poco descubriendo, porque muchas veces eso de yo hago una evaluación y ya sé cómo esta persona es, y la tengo identificada al 100%, o cómo su cuerpo, qué tipo de fibra, o cómo recupera, poco a poco incluso eso se va descubriendo con el paso del tiempo. Uno mismo o el entrenador lo va descubriendo sobre la persona que está entrenando en cuestión. Entonces, en el momento que tengo esos objetivos claros, tengo claro lo que yo quiero conseguir a largo plazo, voy a ubicarme y me voy a hacer mis pequeños mesociclos y mis pequeños microciclos. ¿Cómo vamos a enfocarlo? Pues bueno, no lo va a enfocar lo mismo un deportista que es de alto rendimiento, lo mismo que no lo va a enfocar alguien que quiera hacer hipertrofia, bodybuilding, competir en fitness, o una persona que practica un poco más, trabajo de autocarga, calistenia, en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Os voy a describir exactamente para que entendáis un poco las diferencias que hay, pero dentro de esos mesociclos y microciclos, está muy bien saber lo que yo voy a conseguir con ese macrociclo, que es el que envuelve todos estos entrenamientos, pero dentro de estos mesos y micro, yo los voy a enfocar exactamente al objetivo que tengo. O sea, si le tengo que dar un poco más de importancia a trabajar con sesiones, enfocando a muscularmente, por grupos musculares, como trabajemos, más la parte de hipertrofia, porque necesito más hipertrofia, siempre y cuando trabajemos luego, ahora voy a explicar luego los tipos de entrenamiento, que son los lineales, los no lineales o ondulantes, vamos a darle ese énfasis a la parte de hipertrofia, siempre y cuando trabajemos luego la importancia de hipertrofia, fuerza, potencia y luego, pues, piqui, la parte de rendimiento más. Entonces, el macrociclo, como ya he explicado, es trimestre, semestre, temporada, hay tres periodos en el macrociclo. El periodo más importante que muchos olvidamos es el preparatorio. Esta atención a la importancia que tiene, puesto que vuelvo otra vez a retomar, la importancia de la individualidad, de que cada persona es diferente, cada persona responde de forma diferente, cada persona tiene un nivel físico completamente diferente a la otra persona que tiene al lado. Entonces, este periodo preparatorio es importantísimo. Destacamos dos tipos de periodos preparatorios, uno es el general y el otro es el específico. En el general, vamos a empezar trabajando con más volumen que intensidad. ¿Qué es el volumen en este caso? El volumen, casi todos sabéis lo que es, no es el volumen de masa muscular, sino es el volumen de repeticiones. Más volumen quiere decir que trabajo a repeticiones más altas, muchas repeticiones. Y menos intensidad significa que hay menos peso. La intensidad es ese peso, esa carga que vamos a llevar. La intensidad es la carga y el volumen, el número de repeticiones, para que lo entendáis bien. En ese periodo preparatorio, en la etapa general, trabajaremos volumen de repeticiones, muchas repeticiones, para no meternos en esa parte en la que el músculo, por sobrecargarlo, puede lesionarse, no está preparado. Vamos a ir preparándolo poquito a poco y luego entraremos en esa parte luego, posterior, más específica, en la que progresivamente, iremos bajando el volumen y ya íbamos incrementando poco a poco y aumentando esa intensidad. Luego, el siguiente periodo, destacaríamos el segundo, que es el competitivo. Es ahí cuando ya se alcanza, dentro de esa parte, ya estaremos trabajando el mesociclo y los microciclos enfocado a esa parte de nivel máximo de rendimiento. Aquí es donde vamos a sacar carga orientada a competiciones o a esa época. Para mí no es una competición, pero parece una tontería, pero es que tengo la boda de mi hermana y tengo que dejar tantos kilos o rellenar la talla X de camiseta. Y eso, para una gente, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de competición, pero bueno, es ese momento en el que ellos llegarían a la parte de nivel máximo de rendimiento. Y luego estaríamos en el tercer periodo, que sería de transición. Ese periodo, luego ya va siendo unas tres, normalmente tres o cinco semanas, aunque estamos hablando de que el microciclo puede durar trimestre, semestre o temporada, pero en la transición trabajamos normalmente esas tres o cinco semanas importantísimas. Lo mismo de importancia tiene el periodo preparatorio que la transición en el que vamos a reducir gradualmente y mediante un descanso activo. Ahí es vital, es el momento en el que el cuerpo realmente le vamos a dar tiempo para crear las adaptaciones, es cuando el cuerpo va a coger ese impulso y cuando nos va a dar una respuesta luego tremenda a nivel de rendimiento físico. Este periodo, o sea, ninguno lo podemos saltar, obviamente el competitivo tiene que estar ahí, pero no dejemos la importancia del preparatorio y de la transición, que todo el mundo nos ponemos y queremos ya y ahora y sí o sí. No, nos preparamos, luego competimos, estamos en el punto máximo de rendimiento y luego hacemos un periodo de transición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!